Hola, soy Flavia Campeis, estamos en la ciudad de Rosario, en la zona noroeste, en el Centro de Salud Municipal Débora Ferrandini, uno de los 53 centros de salud que tiene esta ciudad ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Estamos con una médica generalista, ella es María Inés Stapag, que ha trabajado desde hace muchos años en salud pública y puntualmente ha estado a cargo del trabajo durante toda la pandemia. Inés, contanos cómo funcionan y cómo han funcionado durante la pandemia estos centros de salud. Bueno, los centros de salud son el primer nivel de atención en la red de salud pública del municipio. Tienen a cargo una población estimada por centro de salud de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Los equipos son más o menos en promedio de 20 trabajadores interdisciplinarios Bueno, cada médico o médica tiene a cargo aproximadamente 1.000 pacientes. Son los organizadores de toda la red de atención, se atiende la salud, digamos, se acompaña la salud en la prevención y en la promoción, y también se atienden en los efectores las demandas de las situaciones agudas. Mientras recorremos las instalaciones por fuera de este centro de salud, ubicado en la zona noroeste de Rosario, contanos cómo fue todo el trabajo durante lo más fuerte de la pandemia. Bueno, durante casi dos años el trabajo en el centro de salud se vio suspendido y acotado prácticamente a la atención COVID. Solamente el resto de las problemáticas se trabajó, por ejemplo, en el acompañamiento de recién nacidos y embarazadas, en el acompañamiento de situaciones crónicas, pero muchas de las actividades preventivas, o yo te diría casi todas, se tuvieron que suspender y el equipo entero se vio abocada a su tarea a la atención de la problemática COVID, digamos. Hubo tres grandes olas que afectaron en Argentina. La primera fue a partir de agosto, septiembre y octubre de 2020. Luego hubo otra muy grande entre abril, mayo y junio de 2021. Y en enero de 2022 con la Omicron. Esos fueron los meses de mayor intensidad. Pese a eso, en el resto del tiempo hubo algunos casos y el equipo se organizó, algunos, el personal médico supeditado en casi siempre para la atención y el resto de los profesionales para acompañar en el seguimiento de los pacientes que se hizo en forma telefónica o hasta se llegó a acompañar, por ejemplo, con la distribución de cajas de comida o si tenía que hacerse visitas domiciliarias o a pensar la equidad. Sumado a lo que fue el proceso de vacunación, que también estuvo a cargo de los centros de salud. Ahora vamos a ingresar por la puerta, una de las puertas principales, ¿no? ¿Dónde allí se concentraba la vacunación? Claro, sí, porque la organización de la tarea implicó dividir entre sanos y enfermos y como este es un centro, uno de los más grandes que tiene el territorio, también permitió una tercera entrada para que ingresara la gente que venía a vacunarse. Nosotros, este centro funciona como vacunatorio desde hace varios meses. Este es uno de los ingresos al centro de salud. Aquí, durante la época de mayor vacunación, 600 personas se apostaban para recibir su vacuna. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, sí, anteriormente los distritos tenían organizados los vacunatorios y estaban centralizados. Cuando eso se cerró, pasó a los efectores de salud y este se convirtió en vacunatorio zonal del distrito y por ende, también la tarea fue vacunar masivamente a la población. Al día de hoy se continúa vacunando y esa tarea se mezcla con el resto de las tareas que tiene el personal de enfermería. Esto fue desde el Centro de Salud Débora Ferrandini, zona noroeste de la ciudad de Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Soy Flavia Campeis en la conducción, Jorgelina Tomasín en la producción y realización audiovisual para Foro Humanos. El Centro de Salud Débora Ferrandini,